Esta convocatoria, como decías, a nivel nacional, tiene el objetivo de poder premiar y dar a conocer las obras, las composiciones y las interpretaciones de los músicos argentinos y la propuesta es que puedan enviar sus grabaciones en tres categorías, puede ser música coral, música contemporánea y música popular y de fusión. Tanto creaciones nuevas de compositores argentinos o extranjeros que sean residentes o también pueden enviar sus interpretaciones. A partir de ya hace dos años que incorporamos la posibilidad de que los intérpretes presenten las grabaciones y poder recibir un reconocimiento también por esta actividad. Esta convocatoria, la aplicación es completamente online, la verdad es que es muy sencillo. Es gratuita y hay una, en nuestros portales de Facebook y de Instagram pueden encontrar todas las bases detalladas para poder leer qué es lo que deben presentar y incluso se puede presentar también grabaciones en video. Y bueno, quedan tan solo cinco días, así que creemos que es una muy buena oportunidad para que den a conocer su música y poder también recibir un premio que es reconocido por el International Music Council, el Consejo Argentino de la Música es miembro, es el único miembro reconocido en Argentina y uno de los dos en Latinoamérica, del International Music Council, que es una red que se extiende por todo el mundo. Imagino que esto también, presentarse a este tipo de convocatoria, sirve para todas aquellas personas que tienen ganas de dar a conocer su trabajo a nivel nacional y sirve de alguna manera de vidriera, ¿no? Completamente, completamente. Bueno, la entrega de premios se realiza el 22 de noviembre en el Teatro Yebu y a partir de eso empieza a actuar la red de redes porque nosotros damos toda la difusión posible a los ganadores y también, como vos decís, les sirve poder mostrar el reconocimiento del Consejo Argentino de la Música que ya tiene todos sus años de trayectoria, fue creado en el 68, así que ya tiene muchas trayectorias a ver, así que los invitamos realmente, es muy muy sencillo la aplicación, así que en Facebook, en Instagram como Consejo Argentino de la Música, los pueden encontrar y también si quieren hacer alguna consulta por e-mail, camu.informacion.gmail.com estaremos ahí para responder cualquier duda. Quedan solo cinco días. ¿Hay posibilidades que se extienda un poquito más o no? Queremos que no porque, bueno, ya los jurados están convocados y, digamos, el tiempo está muy establecido para poder llegar a hacer la selección de obras, así que tienen que estar ahí contando de que no se va. Sería muy lindo que se presenten músicos, músicas de aquí, de Tierra del Fuego, así que justamente por eso nos interesaba, Lucas, hacer este contacto. Consultarte también si está pensada esta convocatoria para algún género en particular, si hay algún tipo de restricción en cuanto a la edad de las personas que se presenten. No hay ningún tipo de restricción de la edad y, bueno, ahí en las bases también eso está detallado. Sobre los géneros, nosotros lo dividimos solamente en tres categorías que creemos que abarcan una gran parte del panorama musical, que es la música coral, que tiene, la verdad, es un movimiento que reúne a muchísima cantidad de músicos. La categoría de música contemporánea, que en este caso tiene una división, digamos, interna de también una subcategoría de músicos menores de 30 años para poder premiar a los nuevos creadores. Y la tercera categoría es popular y de fusión. Esas son las tres categorías y con respecto a lo que decías, para nosotros es muy importante que esto llegue a músicos de todo el país. No queremos escapar de que solo se presenten músicos de Buenos Aires. La entrega de premios será en Buenos Aires, pero la idea es poder difundirlo a través de internet para que realmente sea una herramienta para todos. Claro, pensarlo de manera federal. Totalmente, completamente. Lucas, ¿cómo ha sido la experiencia de años anteriores en relación a esta convocatoria? La verdad es que siempre es una sorpresa la diversidad de obras, la diversidad de lenguajes que se presentan. Esta tribuna tiene muchos años, ya hace unos años más recientes la hemos ido actualizando. Estamos muy pendientes de que esto no quede solamente como un concurso más, sino poder realmente destacarlo. Y bueno, contando con el apoyo del Consejo Internacional de la Música, que realmente es muy importante. Y siempre nos alegra ver a los compositores y ahora también a los intérpretes, también les es un reconocimiento que es muy importante para ellos. Claro. Bueno, entonces, para que tengan en cuenta los oyentes, está vigente hasta el 10 de noviembre esta convocatoria pensada para compositores y para intérpretes. Exactamente, exactamente. Hay un formulario online, suben su información personal, la información de la obra, cargan la obra, la grabación ahí mismo y ya está. Esperar los resultados.